Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Mi querido amigo David, en esta ocasión, dice una de las palabras cumbres que salieron de su boca. La verdad que un hombre se hace grande cuando reconoce a quien le pertenece todo. Siendo rey, teniendo todo a su disposición, todo el oro a su disposición, toda la plata a su disposición. David se siente dichoso de ser la persona que le puede ofrecer a Dios voluntariamente. Cuánto me sorprende esto a mí, porque David pregunta quién soy yo, como quien dice, no soy ni siquiera digno de darle a Dios. Pero se lo doy, porque él reconoce que todo es de Dios. Hay muchas personas que acusan a Dios de que Dios es un amo duro, porque reclama sus posesiones y su servicio. Pero no podemos llevar a Dios nada que ya no le pertenezca. Todas las cosas son de Dios, no sólo por derecho de creación, sino también por redención. Todas las bendiciones de esta vida y de la vida venidera se nos han entregado estampadas en la cruz del Calvario. Por eso yo digo, como David, Dios mío, todo es tuyo. Y simplemente de lo que ya tú me has dado, te doy. Es mucho lo que Dios nos ha dado. Es mucho el aire que nos ha prestado para respirar. Es mucho el cariño que a través de los hermanos nos ha dado. Que a través de tu madre te ha dado. Que a través de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. El pan diario que nos da cada día. El agua que nos sustenta. Las fuerzas de nuestro cuerpo. Esos órganos interiores que trabajan sin cesar, sin descansar. La verdad que si comenzáramos a computar todo lo que Dios nos ha dado, tendríamos que caminar de rodillas hasta morir. De tan agradecido que deberíamos vivir con Dios. El principio del mundo es conseguir, y conseguir, y conseguir. Sin embargo, el principio del cristianismo está sembrado en este texto. Y así concluimos este primer libro de crónicas, diciendo que de lo recibido de Dios, te damos. Cuando te sientes a calcular todo lo que Dios te ha dado, entenderás que a Dios se le da con agrado. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.